... Este es un programa dentro del Ministerio de Planificación, también del Ministerio de Cultura de la Nación, justamente con un programa que tiene que ver con la posibilidad de también que las iglesias cristianas, todos, es decir, que sean parte de los distintos actores reales de nuestra sociedad, que tengan también la participación, así que hoy todos los grupos, iglesias de nuestra ciudad, de distintas regiones de la provincia, han hecho, han venido a nuestra ciudad a compartir en este espacio público recuperado con el Intendente, con Adrián Almagli, y la verdad que un evento con un artista internacional como es Alex Campos. Que sinceramente es una figura muy importante, muy convocante, así que contento, y como decías, con frío, pero gracias a Dios que no estamos con lluvia, así que siempre Dios nos acompaña. Sinceramente, así que con Adrián Almaglia, con nuestro Intendente, justamente trabajando para darle continuidad a este proceso político que está viviendo Baygorra y que hoy se refleja con la alegría, con la familia, como te decía, en un espacio público recuperado, y hoy apropiado por nuestros vecinos. No solamente la obra pública hace que la gente viva bien, la faz espiritual para nosotros es importante, nos gusta este tipo de fiesta, nos gusta la calidad de vida, y esto es un condimento más a eso, a calidad de vida. Y la Iglesia también contribuye a esto que tiene que ver con, bueno, con la contención social, el trabajo con los jóvenes. Forma parte de la evolución humana, del mejoramiento de la calidad de vida, de la calidad de las personas, por eso nos pone muy contentos todo lo que se reunió aquí. Música 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 Música